Le digo a los criticones no me quieren entender Que ni el propio Jesucristo pudo a todos complacer Que ni el propio Jesucristo pudo a todos complacer Y si me gusta mi negra déjenme con mi mujer Y si me gusta mi ron que me lo dejen beber Y si me gusta mi ron que me lo dejen beber Siete días en la semana me lo paso trabajando Siete días en la semana me lo paso trabajando Y si hago una fiesta en casa de una vez tan criticando Y si hago una fiesta en casa de una vez tan criticando Hay mucha gente en el barrio que no pueden con su vida Hay mucha gente en el barrio que no pueden con su vida Pero la de los vecinos la quieren llevar encima Pero la de los vecinos la quieren llevar encima Por eso a mi se me importa que me vivan criticando Por eso a mi se me importa que me vivan criticando Aunque la casa no es mía yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen, que critiquen y que sigan criticando Y aunque la casa no es mía, yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen, que critiquen y que sigan criticando Y aunque la casa no es mía, yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen, que critiquen y que sigan criticando